Rui Costa, el presidente del Benfica, ha dejado claro que el club lisboetán no podrá hacerse con los servicios de Joao Félix, ya que el precio que pide el Atlético de Madrid es demasiado elevado para sus posibilidades económicas actuales. A pesar de que muchos aficionados sueñan con el regreso del talentoso jugador, Costa ha declarado que no se centrarán en especulaciones y que, aunque desearían ver a Félix de nuevo en su equipo, la realidad económica les impide hacerlo. Este escenario es especialmente notable dado que Joao Félix, quien fue el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid, dejó el Benfica y ahora se encuentra entrenándose con su actual equipo. Además, se ha mencionado que el Barcelona está muy interesado en fichar al internacional luso, intentando encontrar una solución que les permita acceder a él sin tener que cumplir con las exigencias económicas del Atlético. De este modo, el Benfica se autodescarta en la lucha por Joao Félix, mientras otras opciones continúan explorándose en el mercado. En definitiva, la situación de Joao Félix sigue atrayendo la atención del mundo del fútbol, pero por ahora, el Benfica deberá concentrarse en sus objetivos actuales y en fortalecer su plantilla dentro de sus posibilidades económicas. El futuro del talentoso jugador sigue siendo incierto, mientras los aficionados de varios clubes esperan con ansias cuál será su próximo destino. Gracias por ver el video.